Música Hoy la comunidad del Jardín 147 es un orgullo decir profesora Betty Luna de Cintas como ella lo quiso su nombre es Siliana pero toda en el nivel inicial que es una precursora a nuestro nivel inicial que abrazó, ama y aún jubilada lo sigue haciendo del Jardín directora del Jardín de la UNE este jardín del 2017 y antes empezamos a pensar que el jardín no tenía nombre y hasta que la supervisora de zona un día nos dijo ¿cómo no va a tener nombre? tiene que tener nombre entonces pensando en mi trayectoria realmente de docente 35 años de docencia en el nivel inicial enseguida se vino a mi mente ella porque ella fue la que me formó junto a otras grandes maestras a nivel inicial y que este jardín no es casual nada en la vida ella fue la organizadora cuando se lo inauguró que no tenía directora allá por el 1999 ¿Qué significa también para ustedes este reconocimiento? y una caricia al alma al alma de una jardinera a mí este el jardín la docencia en el nivel inicial me dio mucha felicidad y me da mucha felicidad entonces que un jardín lleve mi nombre es una caricia para mi alma ¡Gracias! ¡Gracias!